en este vídeo vamos a aprender a solucionar el error que sucede al instalar los drivers intel más actualizados de vídeo en la mayoría de las laptops al intentar instalar nos dice que el fabricante no validó este driver las únicas versiones con compatibilidad validada son las que podés bajar de la web del fabricante de la laptop generalmente muy desactualizados para solucionar esto vamos a realizar una instalación manual necesitaremos winrar o algún otro descompresor como 7 zip por cierto los links oficiales de ambos están en la descripción y una vez instalado vamos simplemente a hacerle clic derecho al archivo ejecutable del driver y lo vamos a descomprimir en una carpeta una vez descomprimido abrimos esa carpeta y entramos a la subcarpeta graphics acá adentro van a estar todos los inf y archivos del driver ahora copiamos la ruta completa de la carpeta y abrimos el administrador de dispositivos expandimos los adaptadores de pantalla hacemos clic derecho en el adaptador de intel y clickeamos actualizar controlador en la nueva ventana clickeamos la segunda opción buscar de forma manual y en la próxima ventana la segunda elegir en una lista de controladores ahora tocaremos usar disco y pegaremos la ruta que habíamos copiado previamente luego clic en aceptar se cargará el nombre del controlador en la ventana y daremos clic en siguiente el driver se comenzará a instalar la pantalla puede parpadear es normal y tendremos nuestro driver completamente actualizado si te sirvió este vídeo no te olvides de darle me gusta y compartir este conocimiento con otros para más tutoriales suscribirte a este canal nuevo aprendizaje mi canal personal en español es lean blogs y mi canal en inglés y como bajar windows ten oficial la versión no es toqueteada es la última lo bajas directamente de microsoft